Una mordidita, una mordidita, es tu boquita Y en un promedio, el quinto jurado que sos vos A Nadia y a Oscar Los calificó ¡Wow! ¡Con un 7! Total de 25 puntos Más el voto secreto, de 25 para pareja Vamos a la siguiente, Naogiro y Antonella, por favor Naogiro y Antonella, hasta el momento un total De 19 puntos, más el secreto de Norica Y en un promedio, el quinto jurado que sos vos Le puso la siguiente calificación adelante ¡Un 9! Un total de 28 puntos para la pareja Vamos por favor A Nitromax y Andrea Debut de Andrea Araujo en Baila 2015 Un total de 9 puntos Más el secreto y el quinto jurado le puso ¡Seis! Total de 15 puntos, yo creo que todavía pueden zafar ¿De qué? De nada, Quique ¿De qué van a zafar? ¿De qué van a zafar? ¿De palle? Bueno, igual Andrea quería bailar otra vez Queremos conocer el voto del quinto jurado De Héctor Ramos y Susana Coronel Por favor, muy enojado Héctor Ramos Luego de la devolución del jurado Se retiró muy molesto Héctor Ramos 14 puntos más el voto secreto de Norita Vamos a ver qué le puso el quinto jurado Vamos a ver qué le puso el quinto jurado Por favor, en un promedio Al querido HR y a Susana Coronel El quinto jurado en un promedio De Nudo al 10 le puso a HR y a Susana Un 7 Un total entonces de 21 para HR y para Susana Con él más el voto secreto Vamos a Maga y el pelado Por favor, vas a ver cuánto le puso el quinto jurado A Maga y al pelado Atención Un total de 20 puntos para la pareja Más el voto secreto de Norita El quinto jurado les puso a la pareja Un 8 Bien